El águila y la zorra de Esopo Un águila y una zorra que eran muy amigas decidieron vivir juntas con la idea de que eso afianzaría su amistad. El águila escogió un árbol muy elevado para poner ahí sus huevos, mientras que la zorra soltó a sus hijos bajo unas tartas sobre la tierra al pie del mismo árbol. Un día que la zorra salió a buscar comida, el águila, que estaba ambienta, cayó sobre las tartas, se llevó a los zorbelos y entonces ella y sus crías rocijaron con un manquete. Regresó la zorra y más le dolió el no poder vengarse que saber de la muerte de sus pequeños. ¿Cómo podría ella, siendo un animal terrestre sin poder volar, perseguir a uno que vuela? Tuvo que conformarse con el usual consuelo de los débiles e impotentes, maldecir desde lejos a su enemigo. Mas no pasó mucho tiempo para que el águila recibiera el pago de su traición contra la amistad. Se encontraban en el campo unos pastores sacrificando una cabra. Cayó el águila sobre ella y se llevó una vírcera que aún conservaba fuego, colocándola en su nido. Vino un fuerte viento y transmitió el fuego a las pajas ardiendo también sus pequeños aguiruchos, que por pequeños aún no sabían volar, los cuales se vinieron al suelo. Corrió entonces la zorra y tranquilamente devoró a todos los aguiruchos ante los ojos de su enemiga.